Veníamos hablando de que hay una inercia en el Ministerio, pero ya no solo política, sino funcionalidad en el Estado, de considerar que el derecho que tenemos los canarios a movernos en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos del continente es un privilegio. Entonces, a poquito que te despiste, lo que pasa es que nosotros estamos muy atentos y no nos despistamos, te intentan colar algún gol. Y entonces es complicado, a veces desesperante, frustrante y cabreante, si me permite la expresión. Y es, hombre, llega un momento en que ya está bien que esto no es un privilegio, sino que es un derecho que tenemos todos los canarios, que se ha trabajado, que se ha trabajado y se ha podido hacer valer en estos últimos años más por la utilidad del voto nacionalista en Madrid, pero desde luego nosotros ya hemos hecho un informe, ya está terminado, lo vamos a remitir. Yo pude hablar el viernes con el ministro por teléfono, se lo transmití, y el compromiso que telefónicamente el ministro me dio es que, por supuesto, lo que el Gobierno de Canarias le iba a hacer llegar y el Parlamento lo iban a aceptar, pero en ningún caso es una tarifa bonificable. Y eso, o sea, quedó claro la propia ley, es decir, quedó claro la propia ley, o sea, que el ministerio lo que tiene es que ejecutar la ley, pero por otro lado, lo expliqué yo al ministro de viva voz, y él dijo que, por supuesto, que aceptaba las correcciones que se tuviesen que hacer.